Maestro Saucedo, ahora ¿qué está ideando? Hola, buenos días. Desde un lugar de La Mancha. Primero, tomando mis alimentos. Hoy me serví verdura y huevito. Dicho lo anterior, quiero preguntarte a ti, a ti, allá. ¿Qué opinas que la audiencia de revisión de medida cautelar no sea resuelta en ese momento, sino que el imputado tenga 72 y hasta 144 horas para proponer datos de parte suya y medios de prueba de desahogar frente al juez? ¿Cómo, Maestro Saucedo? Sí, mira, actualmente la revisión de medida cautelar se resuelve en ese momento, ¿estás de acuerdo? Y muchas veces llegas y te presenta testigos y peritos, la fiscalía, y tú no estabas ni enterado. Pero no quisiste faltar para no incumplir y que no vaya a proceder a algún riesgo de sustracción. Sin embargo, por ese riesgo, otro riesgo, de que ahí se modifique la medida y te impongan prisión preventiva justificada. Creo que ahí podría proponerse una modificación para este artículo de la revisión de medida en el que se adicione y se establezca la posibilidad de que si el imputado lo solicita, podrá peticionar que sea resuelta en 72 y 144 horas la solicitud de revisión de medidas del Ministerio Público para que de esa manera pueda presentar datos de prueba, pueda pedir auxilio judicial al juez, auxilio ministerial al Ministerio Público y ofrecer órganos de prueba a desahogarse frente al juez, medios de prueba. Yo creo que sería más pareja la contienda. Tu opinión aquí abajo, por favor.